Música John Vega Maciz, con 32 años, es en esta campaña el candidato presidencial más joven. Propone una alternativa socialista para luchar y organizar sindicatos y acabar con la pobreza y el desempleo en el país. Es profesor del MEP. Janancy Noguera Calderón. Es comunicadora. Considera que votar es una enorme responsabilidad en la que cada voto cuenta, cada voto define. Informar a cada ciudadano para que tome la decisión que más corresponde a su visión y valores es también una gran responsabilidad. Contribuir con ella y ser parte de ella le da satisfacción. Muy buenas noches a los televidentes de 13 Costa Rica Televisión. Nos encontramos en una edición más del programa Va de Frente, en esta edición electoral. Mi nombre es Janancy Noguera, soy periodista y hoy tengo el gusto de estar con uno de los candidatos presidenciales, con John Vega, candidato del Partido de los Trabajadores. Así que vamos a tener una conversación con él y sobre las propuestas que el partido tiene para esta campaña electoral. Buenas noches, John. No, buenas noches a usted, Janancy, a todas las personas que nos siguen acá por este importante medio. Y muy complacido de estar hoy acá y conversando también con una periodista con vasto conocimiento. Así que estoy seguro que nos hará preguntas muy interesantes y que ayudará a que el electorado tome una decisión y ojalá a respaldar una nueva alternativa política como la nuestra. Excelente. Casualmente, la primera pregunta que le quería hacer es sobre las expectativas que ustedes como partido tienen para este proceso electoral. En el 2014 tuvieron 5 mil votos, según los propios datos que ustedes tienen en web. ¿Qué esperan en términos de resultados electorales para una presencia en la Asamblea Legislativa? Bueno, primero nosotros somos bastante conscientes, ¿no?, de la limitación bastante antidemocrática que hay en las elecciones. Es decir, pese a que formalmente habemos 13 partidos y vemos los últimos datos que se han publicado en relación a pauta publicitaria, ahora de más de 1.100 millones. Y si uno compara a quienes están liderando las encuestas de los tres partidos que aparecen, digamos así, mejor ranqueados, con la chequera que se ha gastado cada uno de esos partidos, pues hay una correspondencia directa. Nuestro partido obviamente no tiene posibilidades de pautar en televisión. Los espacios que tenemos son estos que se nos van abriendo para poder compartir con el electorado costarricense nuestras posiciones y eso pues obviamente hace mucho más difícil. Si hubiesen medidas mucho más democráticas, por ejemplo, nosotros hemos planteado la necesidad de que en el país se dediquen franjas horarias gratuitas en la radio y la televisión nacional para que todos los partidos en igualdad de condiciones podamos exponer nuestras propuestas y eso pues haría mucho más sencillo que una opción como la nuestra que creemos tiene una gran audiencia electoral porque estamos presentando una alternativa de la clase trabajadora, pues fuera mucho más sencillo llegar al electorado. Estamos dando una lucha muy importante por convencer sobre la base de la necesidad de que haya una alternativa socialista de la clase trabajadora como la que nosotros representamos. La verdad hemos tenido muy buena respuesta a donde hemos llegado, ¿verdad? Entonces yo esperaría por lo menos aumentar esa votación que ya tuvimos y pues ojalá desearíamos, aunque somos conscientes de las limitaciones que hay de tener representación parlamentaria. Somos un partido que se ha venido construyendo en las luchas sociales, es decir, aunque tuvimos esos 5 mil votos en el 2014 todos estos años, desde nuestra óptica y sin falsas modestias podemos decir que hemos hecho mucho más por organizar a la clase trabajadora, por luchar para que se respeten sus derechos laborales que los partidos que hoy tienen representación parlamentaria e independientemente de ese resultado pues lo seguiremos haciendo. Si es desde el parlamento, en el parlamento... ¿Uno? ¿Dos candidatos? Sí, desearíamos tener todos los que sea posible, ¿verdad? Uno sería maravilloso, pero somos muy conscientes de que es muy difícil, es decir, el 60% del electorado en este país toma su decisión por quién votar, por quién aparece en la televisión. ¿Y dónde son más fuertes ustedes? ¿Hay gente de capital? Nosotros hay lugares donde tenemos una concentración, por ejemplo, en las últimas elecciones municipales nuestra mejor votación fue en el Cantón de los Chiles y eso dice un poco también del trabajo de organización que venimos haciendo ahí con trabajadores piñeros, con trabajadores de plantaciones naranjeras también. Y anduvimos cerca del 6% de la votación, si no me equivoco, ¿verdad? Y tomando en cuenta que gran parte de la gente que trabaja y se organiza con nosotros son migrantes que hoy lamentablemente no tienen el derecho a votar en nuestro país, ¿verdad? Si no, probablemente hay nuestra caudal electoral. Y en los centros donde hemos venido desarrollando ese trabajo pues es donde tenemos también un mayor arraigo porque el trabajo que hemos hecho de organización sindical y de luchas concretas apoyando a esos trabajadores pues habla de lo que representa el partido. John, usted es el único candidato que habla de fraude en el TLC con Estados Unidos y básicamente lo que dice es que el PAC y el Frente Amplio claudicaron en esta lucha. ¿Qué malo diferencia a ustedes como partido, además de esta visión que tienen sobre el TLC respecto al Frente Amplio y al PAC? Bueno, primero nosotros no le vendemos falsas ilusiones a la gente es decir, el Frente Amplio no tiene la perspectiva de mirar más allá del Parlamento y si hacemos un balance estos últimos cuatro años con una representación histórica con nueve diputados fue nada o muy poco nosotros decimos que prácticamente nada lo que avanzó la clase trabajadora ¿Por qué ocurre eso? Porque las grandes conquistas que nosotros hemos alcanzado como trabajadores han sido apoyados en la movilización, en las luchas sociales y el Frente Amplio viene sistemáticamente renunciando a eso lo que viene pasando hace algún tiempo en Honduras nos refleja lo que eso pasa es decir, el pueblo fue y expresó una voluntad popular que le está siendo robada por decisiones políticas y si ese pueblo no se organiza para salir a movilizarse a exigir el respeto a esa voluntad popular pues esas reivindicaciones no van a avanzar entonces nosotros creemos que no es desde el Parlamento donde vamos a lograr esas grandes transformaciones sino es apoyados en la lucha, las movilizaciones sociales donde esa representación parlamentaria es un aliado pero no el actor fundamental y el Frente Amplio lamentablemente confunde eso y le vende falsas expectativas, falsas promesas a la gente que por esa vía se van a solucionar esos problemas y llevamos cuatro años donde se demostró cambiamos de gobierno, se ofreció un cambio que no vino se profundizó el mismo modelo y esa va a seguir siendo la perspectiva si los trabajadores no apoyamos una alternativa política independiente y si no nos organizamos para luchar desde nuestras comunidades desde nuestro centro de trabajo para cambiar nuestra realidad pero esa falta de sincronía con partidos que tienen un poco más de acercamiento con ustedes genera un mayor debilitamiento o sea usted está señalando casualmente que tienen imposibilidad de tener mayor presencia a nivel legislativo en parte porque también les cuesta tener mayor proyección a nivel de la población si tuvieron un acercamiento con dos partidos que ya han tenido una presencia importante en la asamblea legislativa e incluso en el gobierno podrían posiblemente tener un mejor posicionamiento Bueno, eso es una forma de verlo nuestra experiencia es que ha sido todo lo contrario por ejemplo con este gobierno en el ministerio de trabajo acompañando a Lucho nosotros lo que nos hemos encontrado es un ministerio de trabajo que es aliado directamente a las empresas que violan los derechos laborales de la empresa privada hemos ido a juicios laborales donde hemos demandado empresas y casualmente los testigos claves de esas empresas son los mismos funcionarios, jerarcas del ministerio de trabajo de este gobierno, Guillermo Solís organizamos por ejemplo un grupo de trabajadores inmigrantes en una empresa, la Anadita Farm, en la zona norte, en los chiles y la respuesta que le dio este gobierno fue mandar una patrulla de la fuerza pública a subir a esos trabajadores en esa unidad e irlos a dejar a la frontera como que fueran escombros esa fue la respuesta que el gobierno le dio nosotros obviamente estamos por hacer una amplia unidad con todas las fuerzas políticas en función de hacer avanzar la agenda de los trabajadores con el Frente Amplio el balance es similar por ejemplo nosotros estuvimos unidos junto al Frente Amplio en la oposición a la concesión a OAS de la Ruta 1, la Ruta General Cañas y estuvimos luchando y eso fue muy positivo no lograr que se entregara esa concesión pero en estos cuatro años nos encontramos un Frente Amplio donde la mitad de su fracción terminó votando una concesión que va a significar un robo exactamente igual o peor que el que fue a OAS que fue la concesión de la Ruta 32 a manos de la empresa china entonces esas contradicciones creemos que también es en mucho lo que hoy le está cobrando al Frente Amplio en las urnas entonces estamos sí por la unidad en las luchas concretas pero también estamos por denunciar todas esas medidas que esos partidos toman y que solo le sirven a los grandes empresarios a los que vienen haciendo grandes negocios con el presupuesto estatal y lamentablemente se han ido terminando o se han terminado de convertir en cómplices del modelo que ellos mismos en algún momento plantearon combatir o cuestionar Dos consultas sobre eso que acaba de mencionar ¿Cuáles diría usted son las tres acciones puntuales que promoverían en favor de los trabajadores desde la Asamblea Legislativa? Bueno, primero el respeto a la libertad sindical en este país que no se respeta nosotros hemos dicho que acá en el país existe una dictadura empresarial antisindical quien quiere organizarse en sindicatos se enfrenta a una durísima represión con despidos, con persecución laboral, con listas negras y si el trabajador no tiene en su centro de trabajo la posibilidad de organizarse en sindicatos como ya está reconocido en la ley no va a ser posible que muchas de sus demandas ni siquiera sean escuchadas o lleguen a plantearse en la Asamblea o en la negociación colectiva frente a sus patronos hemos planteado el tema de enfrentar el desempleo con medidas muy concretas que enfrenten la riqueza que está hoy concentrada en pequeños grupos empresariales en este país y hemos hablado por ejemplo de la necesidad de promover una gran reforma laboral que baje la jornada de trabajo de 48 a 40 horas lo que permitiría ya entrar a crear un nuevo puesto de trabajo por cada 5 ya existentes y junto con eso establecer medidas bastante prohibitivas en relación al despido ¿Empleo creado en el sector privado o público? En el sector privado y en general en el sector público pero especialmente creemos que tiene que rebajarse la jornada de trabajo nosotros somos uno de los países de América Latina con mayor intensidad de las jornadas de trabajo eso se hace sin pago de horas extras muchas veces es decir entonces los patronos pudiendo contratar a más gente tienen un grupo reducido de trabajadores trabajando 12, 14 hasta 16 horas en algunas actividades productivas sin pago de horas extras mientras tenemos niveles de desempleo de cerca del 10% en el país y junto con esas dos medidas creemos que es necesario adoptar acciones muy concretas para garantizar una igualdad salarial y una incorporación de las mujeres al mercado de trabajo hoy el cuido no está universalizado en nuestro país es decir creemos que es necesario impulsar mecanismos de cuido no solo de la niñez sino de los adultos mayores que permitirían que las mujeres ingresen al mercado de trabajo cerca de 120 mil mujeres hoy se ven impedidas de ingresar al mercado de trabajo porque tienen bajo su responsabilidad el cuido ya sea de un niño o de un adulto mayor y eso nos permitiría lograr la independencia económica de la inmensa mayoría de mujeres que cerca del 50% de las que hoy conviven en sus hogares dependen económica y patrimonialmente de sus parejas y esto trae aparejado otra serie de problemas como la violencia doméstica la violencia patrimonial que se ejercen esas mujeres entonces sin independencia económica va a ser muy difícil enfrentar por ejemplo la violencia doméstica que se cobra cerca de dos vidas por mes en este país de mujeres a manos mayoritariamente de sus compañeros exparejas una buena parte del empleo privado en Costa Rica lo generan las actividades en Zona Franca usted tiene una posición muy fuerte sobre el régimen de Zona Franca ¿qué es lo que usted entonces pretendería que sustituya ese empleo que eventualmente debería ser eliminado desde la Zona Franca? bueno además de 1.700.000 personas que forman parte de la fuerza laboral solo 88.000 trabajan en el régimen de Zona Franca y es un régimen que tiene una serie de privilegios que no tiene ninguna actividad productiva en este país excepción de renta, de bienes inmuebles nosotros creemos que ese régimen, la inversión que el país hace no se corresponde con los aportes que esa actividad económica genera al país que son básicamente esos 88.000 puestos de trabajo nosotros creemos que ese régimen de atracción debe eliminarse no se sostiene, de hecho inclusive no lo planteamos nosotros hay organismos internacionales que ya han venido planteando ¿y cómo sustituye el empleo John? bueno hablábamos del tema de la rebaja de la jornada de trabajo nosotros hemos planteado por ejemplo la nacionalización o la recuperación de actividades estratégicas que hoy están en manos del sector privado que permitiría redistribuir de mejor manera esa riqueza y contratar mayor personal por ejemplo que son dos medidas muy concretas hemos hablado de la necesidad por ejemplo de una reforma agraria que democratice el acceso a la tierra que hoy está concentrada centralmente en grandes latifundios hoy lo que estamos produciendo el 63% de las tierras productivas en este país están dedicadas a producir agricultura de exportación y no a garantizar la soberanía alimentaria si adoptáramos un modelo de reforma agraria de redistribución de la tierra en manos de quien la trabaja y de garantizar la soberanía alimentaria para la producción interna podríamos crear empleo y centralmente empleo en las zonas rurales que son hoy las más deprimidas entonces el modelo de zonas francas es una forma únicamente de generación de empleo nosotros creemos que no es ni la mejor forma ni la que genera más opciones de empleo y la que sí le genera un alto costo al país en una serie de privilegios que ninguna otra actividad económica tiene en Costa Rica yo creo que los costarricenses no creen mucho en este tipo de reformas o sea por algo se llaman reformas utópicas y creo que posiblemente las experiencias que tenemos cercanas o modelos similar no son necesariamente reflejo de eso que usted dice bueno hoy hay una necesidad de empleo en el país los defensores del modelo de zonas francas nos vendieron hace 10 años crear 500 mil empleos y solucionar de manera muy puntual el desempleo en este país y eso terminó convirtiendo en una utopía y tenemos el doble del desempleo esos mismos defensores del modelo de comercio exterior o de libre comercio los mismos defensores de zonas francas entonces si algo es utopio es decir es la clase trabajadora que con estas reglas económicas que concentran la riqueza que generan pobreza que generan desigualdad van a solucionar sus problemas nosotros si decimos que la única forma en que la clase trabajadora va a vivir mejor es si se adoptan medidas muy concretas que garanticen que la riqueza que se produce esté centralmente en manos de quien la produce y no en función de garantizar lujos de garantizar privilegios para un reducido sector de la población que en este país solo el 15% de la población se deja prácticamente la mitad de la riqueza que se produce en este país eso si es utópico pensar que si seguimos manteniendo ese modelo profundamente desigual vamos a vivir mejor nosotros creemos que ese modelo hay que combatirlo y organizarnos como trabajadores para llevar adelante nuestras reivindicaciones ¿Cuál es el socialismo que ustedes pregonan? Hablan de que son un partido internacionalista y hablan obviamente de la vigencia del socialismo y hablan también de la lucha contra el imperialismo suena un poco trasnochado ¿Cómo podríamos entender los electores y sobre todo los electores jóvenes cómo podrían entender esa visión de socialismo? ¿Es el socialismo del siglo XXI o cuál socialismo es? Bueno, primero no es el socialismo del siglo XXI porque el socialismo del siglo XXI lo único que tiene el socialista es su nombre, su reivindicación muchos de estos gobiernos llegaron al poder estamos hablando de Chávez, de Evo Morales en Bolivia justamente porque había una ruptura de las personas con ese modelo capitalista con esas medidas neoliberales que se tenían tomando y se venían combatiendo y venían generando pobreza y desigualdad entonces nosotros primero somos profundamente críticos de estos modelos para nosotros el socialismo es incompatible con autoritarismo y se están tomando medidas que refuerzan el autoritarismo y que van en contra de los propios trabajadores venezolanos que nosotros hemos denunciado y hemos cuestionado y centralmente el socialismo es incompatible con la concentración de riqueza en grandes grupos corporativos entonces ¿qué es lo que tenemos en Venezuela? si hay una transformación de los grupos corporativos de la vieja derecha tradicional que controlaba las actividades económicas y de nuevos sectores económicos ligados al PSUV que hoy están enriqueciéndose a costillas del pueblo venezolano entonces nosotros reivindicamos cuando hablamos de socialismo una experiencia histórica muy concreta hace 100 años a propósito de la gran revolución rusa de 1917 que en sus primeros años logró lo que ningún país en el mundo lograba en tan poco tiempo por decir Rusia pasó de 1917 a 1923 de ser el país más atrasado de Europa donde el 80% de las personas dependían directamente de la actividad agrícola un país deprimido por la guerra a ser unas principales potencias económicas culturales y demás lamentablemente ese proceso terminó degenerando en algo que nosotros también combatimos que fue todo el proceso del estalinismo es decir y una serie de medidas antidemocráticas que se fueron tomando y por eso decía que para nosotros el socialismo es incompatible con antidemocracia o autoritarismo es decir el socialismo parte de una base muy concreta que es que los trabajadores se puedan organizar de manera democrática y tomar las riendas de sus propios destinos es un poco difícil entender los conceptos tal vez porque no tenemos ejemplos pero usted habla entonces de que el socialismo que hemos conocido en América Latina no es el socialismo que ustedes pretenden digamos que se instaure en un país como Costa Rica y al mismo tiempo dicen que nuestra democracia es una democracia falsa ¿verdad? o sea que hay una farsa que vivimos una democracia una democracia centenaria que realmente es una farsa entonces ¿dónde nos ubicamos? cuando realmente pareciera desde la visión de ustedes que nuestro modelo está mal y que el modelo de otros tampoco funciona ¿cuál es el modelo entonces que ustedes quieren que se debería instaurar en un país como Costa Rica que es muy diferente a la Rusia de los años de la revolución que usted acaba de mencionar? bueno es muy diferente y también no lo es tanto ¿verdad? porque muchos de nuestros problemas hoy ¿qué nos encontramos por ejemplo en las piñeras? condiciones de esclavitud o semiesclavitud prácticamente es decir lo que teníamos a inicios de siglo en este país es decir hoy en el mundo entero hay trabajo esclavo es decir hay más trabajo esclavo muere más gente por guerras que en medio de la segunda guerra mundial ¿verdad? entonces es un modelo que está completamente de nuestra óptica en decadencia y que es incapaz de garantizarnos un mejor futuro para la juventud por eso es que salió la juventud en España a movilizarse en Francia en Estados Unidos el propio día de ascensión del gobierno de Trump fueron millones los que salieron a la calle hoy centralmente en Honduras es la gente más joven la que está aunque tiene profundas desconfianzas en ambos partidos tanto en Libre como el partido nacional está en la calle luchando contra el fraude que se está imponiendo y es con esa juventud con la que nosotros nos sentimos identificados y que representa el modelo en el que nosotros queremos avanzar un modelo de organización de lucha y reivindicación donde la gente tenga la democracia suficiente para tomar sus destinos ¿por qué decimos que la democracia costarricense es una farsa? porque en los hechos para la inmensa mayoría de trabajadores de este país para el 80% la fuerza laboral vive bajo un régimen de dictadura antisindical y antitrabajador cualquier trabajador que se decide organizar sindicalmente tiene que pagar un alto precio nosotros tenemos hoy compañeros por ejemplo el compañero Joseph Chávez nuestro candidato a diputado por Alajuela no puede ingresar a la zona de Santa Fe de los chiles porque es custodiado por carros motocicletas por matones a sueldo contratados por las empresas que ya inclusive ha intentado tomar atentados contra su vida eso tiene que ver con la democracia entonces evidentemente nos han construido un mito donde la democracia se reduce el voto cada cuatro años pero en la cotidianeidad de la clase trabajadora lo que vemos es un modelo que es profundamente autoritario es más después de los años 40 después de la guerra civil las medidas antilaborales de disolución de sindicatos de prohibición de huelgas fueron mucho más duras que en la propia guerra que en la propia guerra civil del país no será John es un mensaje más sencillo que entendamos los costarricenses que mensajes que tienen que ver con nacionalización de los medios de producción nacionalización del transporte y eso nos remite inevitablemente a pensar en el incoferi y en los trenes que tenemos en este momento en manos del Estado que son realmente un atentado a la seguridad ciudadana todos los días son propuestas muy radicales las que ustedes plantean pero por otro lado usted plantea una serie de reivindicaciones laborales que podrían tener mucho más sentido para el electorado ¿cómo mejorar ese mensaje para que finalmente un partido como el de ustedes tenga éxito en relación con estas propuestas sobre todo a nivel legislativo? Bueno, lo pongo en el terreno concreto acá donde estamos en el SINAR hace pocos meses vimos como la empresa que presta servicios de autobús acá decidió dejar a cientos de miles de personas sin transporte ¿y qué hizo este gobierno? no hizo absolutamente nada es decir un gobierno que manda reprimir huelgas que manda antimotines por ejemplo cada vez que hay una manifestación en los puertos de este país se cruzó de brazos frente a esa empresa ¿qué hubiéramos hecho nosotros? ¿y por qué defendemos la nacionalización? porque justamente estas empresas vienen luchando por aumentar sus tasas de ganancias por darnos un transporte público cada vez más caro más ineficiente donde se niegan a los avances más elementales cobro electrónico la monitoreación por GPS es decir hoy con la tecnología que tenemos sería suficiente que yo acá donde estoy sentado me dé cuenta en qué momento va a pasar la próxima unidad acá al frente del canal y por qué eso no es posible porque evidentemente esas empresas quieren ese negocio que es muy lucrativo porque todos ocupamos modernos de un lugar a otro para amasar grandes riquezas y no para prestar un mejor servicio público nosotros creemos que esas actividades deben recuperarse deben entregarse al control y la fiscalización directamente a las comunidades que son directamente beneficiarias y eso nos permitiría tener un servicio y un transporte público mucho más barato de mucha mejor calidad y con toda la inversión en modernización que se requiere que hoy grandes intereses oligopólicos que controlan la mayor parte de rutas de transporte público en este país no permiten que avance y mencioné dos modelos muy concretos entonces cuando hablamos de nacionalización estamos hablando de adoptarse medidas muy concretas que van a garantizar que actividades muy lucrativas que hoy están en manos del sector privado les permiten amasar grandes riquezas a costillas de tener un servicio muy caro de muy mala calidad porque no sé quién se siente satisfecho yo estoy seguro que si usted le pone a escoger entre sacar su carro o tener que viajar en un autobús va a preferir sacar su carro porque el transporte es bastante ineficiente en este país entonces los defensores de este modelo deberían de explicar qué es lo que está fallando nosotros creemos que falló el modelo es decir un modelo de privatización de concesión y que tiene que recuperarse bajo control estatal la prestación de ese servicio muy concreto pero vamos a ver el caso del servicio de puertos y JAPDEV o incluso lo que usted acaba de mencionar sobre la concesión en su momento que se hizo a OAS o ahora lo que se está haciendo con la ruta 27 se opta por formas alternas a nivel privado porque el sector público ha demostrado incapacidad para hacerlo y una buena parte de eso pasa por el empleo público las personas que ejercen desde los puestos más altos hasta los puestos operarios buena parte de esos servicios bueno esa es una opinión y por lo menos que nosotros no compartimos y podemos ver lo que ha pasado en este país los indicadores de puertos de JAPDEV son los indicadores comparativos nos señalan como un puerto ineficiente con ese argumento cuando acá se dio la apertura bancaria por ejemplo con ese mismo argumento si no se va a ver el crédito más barato la competencia va a ser que tengamos mejores servicios y yo por lo menos he hecho la experiencia de acceder a ambos bancos públicos y privados y yo no encuentro esa diferencia el aeropuerto Juan Santa María fue concesionado y todavía no se han completado el plan de inversión que tenía para la ampliación de esos hangares las rutas a San Carlos igualmente no se ha concluido entonces sinceramente yo no veo por ejemplo si hablamos del modelo concesión de obra pública para poner un caso muy concreto ¿cuál hay un modelo que uno diga este es el modelo exitoso en este país? que uno decía este es el ícono de todos esos defensores del modelo concesión y no lo hay porque ha sido un fracaso rotundo es decir lo que ha mediado la corrupción la acumulación de ganancias y nos han condenado a no tener acceso a una serie de servicios muy básicos y muy elementales mencioné dos casos concretos carreteras aeropuertos el mismo caso de los puertos lo que estamos es entregando una de las actividades más lucrativas a manos de una empresa privada transnacional cuando nosotros pudimos haber desarrollado un modelo mucho más eficiente mucho más generador de empleo para la provincia que el actual modelo concesión de APM entonces evidentemente hay opiniones confrontadas nosotros opinamos que ese modelo privatizador más bien nos ha condenado a la pobreza nos ha condenado al desempleo y ha sido un modelo profundamente corrupto por ejemplo ahora se habla mucho el famoso caso del cementazo y por qué nadie dice por qué don Juan Carlos Bolaños amasó más de 10 mil millones en una década creo a costillas de contratos de concesión en el país y ese es el modelo nosotros queremos nosotros queremos que con ese modelo hay que romper porque es un modelo sí profundamente radicalmente corrupto radicalmente concentrado de la riqueza y ante eso hay que poner un modelo que es enfrente a esos grandes intereses bueno don John estamos ya entrando a la recta final tal vez lo que le pediría es que usted trate de transformar mucho de lo que ustedes piensan que sé que es una tarea difícil en un mensaje sencillo que permite que los electores entiendan de qué se trata su propuesta bueno no primero agradecer el espacio invitar a la gente que conozca más de las propuestas del partido de los trabajadores de mi candidatura John Vega soy el candidato más joven tengo 32 años soy el único trabajador asalariado de tiempo completo candidato a la presidencia y eso dice mucho de nuestro programa de los problemas de las preocupaciones que nosotros tenemos hoy día son las preocupaciones que tiene la clase trabajadora en el país a la cual no le alcanza el salario la cual es víctima de un transporte público bastante ineficiente que sufre el desempleo que sufre la precariedad laboral y por eso decimos que somos la única alternativa capaz de garantizar y ir a enfrentar esos problemas no únicamente del parlamento sino especialmente de las luchas concretas en los centros de trabajo en las comunidades y es desde ahí donde vamos a lograr esas grandes transformaciones y por eso estamos pidiendo el apoyo para el partido de los trabajadores en el próximo proceso electoral la única alternativa independiente socialista que lucha efectivamente por solucionar de manera real y concreta los problemas de la clase trabajadora en este país bueno yo muchísimas gracias muchas gracias también a los televidentes que nos siguieron durante esta entrevista y le deseo mucha suerte en este proceso electoral bueno gracias a usted ya nos ha sido un gusto compartir con usted y con la audiencia del SINAR muy complacido y nos vemos el próximo domingo 4 de febrero ojalá con un buen resultado para nosotros excelente muy buena noche un saludo ¡Gracias!